Hola amigos y amigas de 4 Vientos, que bueno tener en cuenta que están con nosotros en nuestras transmisiones acá en nuestro portal 4 Vientos, la plataforma 4B TV en entrevistas. Gracias, agradecer de nueva cuenta el favor de su atención y pedirles de nueva cuenta que nos compartan el programa, le den un like si es que les gusta y pues el día de hoy en esta segunda entrevista colectiva, en este caso, porque tenemos con nosotros a integrantes de esta organización civil siguiendo tus pasos de aquí del municipio de Ensenada, cuya función primordial es reunir a las familias que tienen algún familiar desaparecido por alguna circunstancia. Y bueno, hemos querido tener la voz de esta organización porque tenemos el próximo día 30 de agosto, se va a conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que declara la Organización de Naciones Unidas, porque ya la desaparición forzada se está utilizando a menudo como una estrategia para impudir el terror en los ciudadanos y esta sensación de inseguridad que es esta práctica genera, generalmente no se limita solamente a la seguridad. a los parientes próximos de los desaparecidos, sino que afecta a toda una comunidad, a toda la sociedad de un país. Y amigos, pues queremos agradecerle a las integrantes de la organización, les repito su nombre, siguiendo tus pasos de Ensenada, el que hayan aceptado la entrevista. Tú tienes los nombres de la organización, adelante por todo. Sí, cómo no, les agradecemos mucho a las señoras Verónica Cota Guillén. Ella busca a su hijo Luis Armando Aguilar Cota, quien desapareció el 2 de diciembre de 2017 aquí en Ensenada, cuando el joven tenía la edad de 19 años. También está Adriana Moreno Becerril, quien está buscando desde el 11 de mayo de 2009 a su hijo Víctor Adrián Rodríguez Moreno, desaparecido a la edad de 25 años en Coahuila. Y Teresa Figueroa Chacón, quien busca a su hijo Raúl Alejandro Vélez Figueroa, desaparecido a la edad de 34 años el 27 de diciembre de 2013, 2013 en Sierra de Juárez. Rosa María Vázquez, está también aquí con nosotros, busca a su hijo Manelic Ayala Velázquez de 27 años, la edad que tenía en 2017, cuando desapareció el día 27 de septiembre de ese año de 2017. Y también está en este momento Adriana Yael, ella es acompañante de la organización Siguiendo Tus Pases. Bueno, sabemos que ustedes están programando, están organizando una serie de actividades para el próximo domingo. Nos gustaría mucho que nos dijeran a qué nos convocan, qué es lo que van a realizar. Buenas tardes, gracias por el espacio. Voy agradecidas porque sin ustedes los medios no lograríamos que la sociedad se entere. Bien, somos el colectivo Siguiendo Tus Pasos, somos familiares de personas desaparecidas y estamos convocando para este domingo 30 de agosto en el marco del Día Internacional contra la Desaparición Forzada. Este evento se hace, como bien lo decimos, nacional e internacional. Cada estado va a tener sus espejos y sus eventos, en cada estado, en cada ciudad. Y todos los colectivos participando en este día conmemorable. Y nosotros nos reunimos e invitamos a la sociedad, primeramente, a que se sensibilicen a esta terrible situación, a este horror que estamos pasando nosotros ahorita, las familias desaparecidas. Queremos que se sensibilicen y se informen para que esto ya no ocurra. Estamos haciendo presentes a nuestros desaparecidos. Vamos a hacer un evento, vamos a estar en el Parque Revolución este domingo. Vamos a hacer varios eventos, vamos a poner fotos de los chicos, vamos a también tener un trabajo que hicimos de pintar piedras con sus fotos. Vamos a adoptar un espacio en el parque, en un árbol, un espacio de jardín. Lo vamos a hacer nuestro para tener presente siempre a los muchachos, hacerlos presentes, que no se olviden de ellos, que no se olviden de lo que nos pasó, de lo que les pasó y de lo que a la sociedad está pasando tan tremendo a esta situación de inseguridad. Perdón, yo quisiera preguntar. ¿Alguien más va a participar ahorita? A ver, por favor. Adelante, por favor. Sí, adelante. Su nombre, por favor, díganme. Sí, mi nombre es Teresa Figueroa. Adelante, por favor, Teresa. Sí, precisamente el espacio que hemos adoptado para esta actividad, donde ya trabajamos precisamente el año pasado, vamos nosotros a ser presentes, que sigan presentes los muchachos, en un árbol de la esperanza, donde vamos a colocar materiales que nosotras mismas hemos elaborado, generalmente de materiales que nosotras mismas. Para dejarlo ahí, para todas las personas puedan observar, puedan acompañarnos y puedan participar, si así lo requieren. Entonces, en el árbol de la esperanza vamos a colocar ahí unos materiales y también adoptamos un espacio para jardín, el jardín de la memoria, que no es precisamente por su nombre. Pensar en que, pues ya no están y nada más es el jardín. No, es para tenerlos presente, la sociedad y nosotros, por supuesto. Ellos están, los tenemos que buscar y los tenemos que regresar a casa. Claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más ahorita? Si no, pasó una pregunta, perdón. Ok. Déjate. ¿Quién? ¿Quién más, por favor? Esta invitación no solo es para personas con edades, también para los jóvenes, porque esto es para nosotros, es para todos los que vivan aquí en Ensenada y conlleva también a los jóvenes. Así que, todos los jóvenes que nos estén viendo y no vivan esto y no lo sientan, todavía le díganse con lo que sí lo sentimos, con lo que lo vivimos. Perdón, pero la última parte la podrías repetir porque se congeló un poco la imagen. ¿Podrías repetirlo? Disculpa. Ayudan demasiado. Dije que con la presencia ayudan ya demasiado. Ok, ok. Bueno. ¿Hay alguien más que quiera participar ahorita? No, continúe. Ok. Ahorita en el transcurso. Sí, gracias. Está relacionado con esto. Me gustaría mucho saber si este tipo de actividades la está haciendo solamente el colectivo de ustedes, porque sabemos que hay varios colectivos de personas que también están buscando a sus familiares desaparecidos. Algunos de ellos forzadamente. Otros parece que no hay un antecedente de que fue alguna fuerza del Estado la que intervino la desaparición de sus familiares. Pero no sabemos si otras organizaciones en Baja California estén organizando también actividades como la que usted está preparando para el próximo domingo. Sí, sí, definitivamente, como le mencionaba hace rato, en toda la República se toman acciones y desafortunadamente aquí en el Estado hay ya desafortunadamente muchos colectivos y cada quien desde sus trincheras hará su evento. Cada colectivo está trabajando. Nosotros, siguiendo sus pasos, nos reunimos solamente nosotros y los otros colectivos pues tienen cada quien su evento en cada ciudad. Pero definitivamente en toda la República, de hecho internacionalmente también, cada quien hace su evento. Normalmente a veces nos reunimos y nos juntamos en colectivos y solidarios. Pero esta vez, esta invitación es siguiendo tus pasos a la invitación a la sociedad. Me gustaría, María, que pudieran ustedes darme el dato, darnos a conocer el dato, de qué información tienen de cuántos son los desaparecidos en Ensenada, en Baja California. Es muy difícil la lucha que llevan a cabo, muy dolorosa y sabemos que es muy, muy desgastante. Pero también cuántas personas, cuántas familias o madres, padres de familia están organizados y si han tenido alguna respuesta positiva de la autoridad, si las están acompañando en la búsqueda y son atendidas en sus demandas. Bueno, en realidad las cifras no, no las tenemos, es muy difícil, son inexactas. Pero sí, nosotros al estar trabajando, al estar en la lucha, al estar en la agrupación, nos damos cuenta que cada vez son más, más, más las desapariciones. Ahora, en este día no es nada más la desaparición forzada. Son personas desaparecidas bajo cualquier circunstancia, son las que los familiares nos hemos reunido para su búsqueda, para su, para seguirle, para seguirle sus pasos precisamente, no nada más las víctimas de desaparición forzada. Las cifras son tan, tan inexactas aquí en nuestro estado, porque generalmente cuando hay un, 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 un censo, digamos, una cifra, son únicamente los desaparecidos cuando los familiares ponen algún tipo de denuncia y son los que quedan asentados en un censo, en un registro. También nosotros sabemos, en nuestro caminar, nos hemos dado cuenta que hay muchísimas personas que tienen algún familiar desaparecido y por alguna circunstancia muy respetable, muy personal, no hacen la denuncia. Pero eso no quiere decir que esa persona no nos haga falta, nos sigue siendo falta. Esa persona también tiene una familia destruida, una familia lastimada, pero no está en los censos oficiales. De hecho, tenemos nosotros, en el, en el, en un, en un registro que hizo la Comisión Nacional de Búsqueda, que está representada por la señora Carla Quintana, donde están los registros por estado. Nuestro estado, nuestro estado, Baja California, no aparece en sus registros de familiares desaparecidos en el país. Ya con eso nos damos cuenta de muchísimas cosas. Sí, esa es una respuesta categórica de la falta de atención de las autoridades a un problema tan grave y que ha ido creciendo en el estado. Aquí nosotros nos enteramos, estará unos 13 años, cuando apenas empezaba a organizarse las familias de los desaparecidos y hablaban de 300, 400 desaparecidos. Ahorita ya deben de sumar miles, desgraciadamente, en Baja California y en Senada es uno de los puntos rojos. Es de llamar la atención que cuando presentan los informes no aparezca nuestro municipio. Y en efecto, cada vez entre más se busca, más se encuentra la cantidad de desaparecidos. Se hablaba originalmente de 36 mil como una cifra oficial a nivel nacional y hace poco, ahora unas semanas, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, ya habló de más de 70 mil desaparecidos. Este es algo que afecta, si consideras tú a cada persona, a cada joven, a cada persona desaparecida y la multiplicas por la cantidad de familiares cercanos, pues estamos hablando fácilmente, que será de un millón, un millón de personas que están inmersas en este dolor. Me gustaría que repitieran la hora, es a partir de la una de la tarde, van a estar cuatro o cinco horas el próximo domingo en el Parque Revolución. Así es, nosotros vamos a iniciar nuestras actividades a la una de la tarde, el programa está de la una de la tarde a las cinco. Y ahí tenemos ya programada la serie de actividades que vamos a hacer, que incluye la actividad en el Árbol de la Esperanza, incluye la actividad en el Jardín de la Memoria, incluye la colocación de algunas losetas y también alguna rueda de prensa que podamos tener con ustedes. Sí, sí. ¿Alguien otro comentario? Yo creo que por nuestra parte... ¿Alguien más está hablando? No. Sí, yo iba a comentar, cualquier información... ...se pueden meter a nuestra página en Facebook y ahí básicamente va a decir como nuestros horarios, nuestros... ...para que quede más clara toda la información. Su página está en Facebook y así se titula, ¿no? Sí, está, siguiendo tus pasos en Facebook. Siguiendo tus pasos. Sí. Olga, yo nada más quiero hacer un último comentario de contexto, si lo quieren comentar algo ustedes. Lo que pasa es que apenas el día pasado, el pasado día 20 de agosto, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos dio a conocer una cifra escalofriante de lo que está sucediendo en materia de derechos humanos aquí en Baja California. Primero, primero, primero digo el contexto de la información. De los últimos ocho años en los gobiernos del Partido de Acción Nacional, ¿sí? Y la Comisión, pero antes Procuraduría de los Derechos Humanos, emitieron un total de 178 recomendaciones, amigos y amigas. 178 de las cuales solamente el 19% de ellas fueron, de alguna forma, atendidas por las autoridades del gobierno de Baja California. Imagínese usted el enorme retraso y lo que significa en materia de violación de derechos humanos en nuestro Estado. Y también el Procurador, perdón, el Comisionado de los Derechos Humanos fue muy, muy claro en hacer una petición al gobierno de Baja California y al Poder Legislativo de Baja California para que instalen ya el sistema estatal de atención a víctimas con todos sus accesorios que hoy están totalmente inexistentes. Es como decir, no existe en Baja California, amigos del resto de la República y de fuera de la República Mexicana, no existe la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a las Víctimas, ni tampoco el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Imagínese usted a estas personas, a los familiares que están buscando al hermano, al esposo, al hijo, a la hija, a la pareja, a un familiar conocido o amigo que está desaparecido con un gobierno tan, pero tan omiso y negligente con la tensión del tema de las desapariciones en Baja California. Y cierro con esto, porque a mí me llenó mucho de indignación, no sé si ustedes también, integrantes de la organización, cuando al día siguiente de que se emite esta recomendación al gobernador Jaime Bonilla y al Congreso de Baja California, en la 23 de la legislatura, el gobernador dice, a mí no me van a venir a presionar con el tema de los derechos humanos. Eso es una bofetada terrible para todas las personas que están buscando a sus familiares, a sus amigos, prácticamente con sus propios recursos y con sus propias manos. Eso quería comentar, y yo no sé si tengan algún de ustedes comentario, yo sé que tienen sus reservas, pero no podemos dejar de señalar esto, este bofetón de este gobernador tan omiso que tenemos, tan buscapleitos, y que pues la verdad, por parte de cuatro vientos, si usted sabe, nuestra posición de línea editorial, pues es muy clara, ¿no? No podemos permitir que salgan estas cosas de manera imputiva. Sí, queremos, ¿alguien más quiere decir algo? No, yo quiero decir otra cosa. Nada más hacernos eco de su llamado y pedirle a todos los seguidores de Cuatro Vientos, a todas las personas que están escuchando este programa, que hagamos un esfuerzo el próximo domingo, porque ninguna de las personas, de las mujeres que están ahorita aquí, pensó jamás que iba a estar en esta situación, jamás. Jamás creímos que nuestra vida se iba a atravesar un horror tan tremendo, una herida que nos parte en dos, nos deja abiertos, expuestos, como en canal, así con un dolor indescriptible. No hay nada peor que traer a un ser querido desaparecido. Quienes han pasado por esta situación dicen que es peor aún que la muerte de un ser querido, la incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos. Y bueno, pues decirles que si usted nos está escuchando, no crea que está libre de que les hiciera esto. La impunidad, la ola de violencia, la descomposición en la que se hundió al país en los últimos sexenios, ha provocado que cualquiera pueda estar en situación y en riesgo de desaparición. No solamente, como lo dicen ellas, aquellos que han sido desaparecidos por el crimen organizado, porque fue secuestrado y no lo entregaron, porque participó algún elemento policíaco o militar y se les hizo fácil desaparecer a los jóvenes, porque formaban parte de una organización, porque eran como en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, que ya se va a cumplir un aniversario más en septiembre próximo, o porque eran indocumentados como el aniversario décimo, que estamos conmemorando en esta misma semana, hace unos días, de los 72 indocumentados desaparecidos y masacrados en Tamaulipas. Bueno, ya no es así, ya no es porque estás en una situación de un grupo de riesgo. Cualquiera de nosotros puede ser desaparecido o a cualquiera de nosotros nos pueden desaparecer a un ser querido. Entonces, es importante levantar la voz ahorita, solidarizarnos y exigir justicia. Ok. Agradecemos muchísimo a Adriana Yaen, a Verónica Cota, Adriana Moreno, Teresa Figueroa, Rosa María Velázquez, esta entrevista con Cuatro Vientos, y les agradecemos, pues, que estén organizando estas actividades hoy por ustedes, mañana, que no sea por todos. ¿Algún comentario final, por favor? Únicamente agradecer el espacio y el tiempo y la difusión de nuestras actividades. Pues, muchísimas gracias, cuatro vientos, ya saben ustedes, siempre a un lado de ustedes, apoyando, apoyando sus luchas. Muchísimas gracias, sé por aceptar la entrevista. Pásenla muy bien. Amigos y amigas, muchísimas gracias por estar en esta segunda transmisión con nosotros. Hay una tercera, hay una tercera que en un momento más la vamos a transmitir en vivo. Muchísimas gracias, amigos Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran ahí. Muchas gracias. El viernes un programa especial sobre este tema con Raúl Ramírez Baena y esperamos que nos acompañe también Adrián Luya. Muchas gracias. Gracias, muy amables a ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.